Don Vidal Plasencia Rodríguez, de 101 años de edad y cabeza de una familia de cuatro generaciones, expresó sentirse muy orgulloso de sus diez hijos, siete hombres y tres mujeres, quienes lo hicieron abuelo de 22 nietos y seis bisnietos. Entrevistado por Notimex en el marco del Día del Padre, Vidal Plasencia Rodríguez, quien está casado con Juanita Morales Gutiérrez, agregó que los diez fueron buenos hijos, estudiosos y muy trabajadores. Manifestó sentirse contento de convivir en reuniones, celebraciones y cumpleaños con toda su familia. Además comentó que conserva el gusto por la música de mariachi, en especial los pasos dobles. Él ha sido muy disciplinado en su alimentación y gracias a eso siempre ha sido una persona muy sana. Incluso yo nunca recuerdo que haya tenido alguna enfermedad de cama. Todo el tiempo ha sido muy fuerte, es una persona muy fuerte. Cuando mi papá cumplió 93 años, pidió que Dios le diera licencia de cumplir siete más, porque su propósito era llegar a 100 años. Y gracias a Dios, en días pasados, le acabamos de festejar, no 100, 101 años. Y pues sí, estuvo muy contento. Con información e imágenes de Hugo Pescador Pacheco, corresponsal en Jalisco. Notimex. Notimex.